hola buenos días buena gente desde aventuras de norberto estamos saliendo día de maella nos vamos dirección corpora de bre en este caso vamos a ir a ver unos lavaderos los llavados que llaman allí creo que lo llaman así porque os recuerdo que eso pertenece a la comunidad de cataluña claro hablan catalán además por ver a de bre es una zona dedicada en el tema político y demás que no quiero entrar por esto de los republicanos y el independentismo que hay en la zona caliente pero bueno eso no nos quita ni nos da lugar a poder visitar los antiguos lavaderos en los cuales la gente de corbera pues en su tiempo iban a lavar la ropa y sus enseres de las casas pues nada bueno ahora vamos a cambiar de provincia y de comarca en este caso estamos hablando lo que os he dicho cataluña la comarca de terra alta vamos a ver así si podemos hacer la foto y yo qué bueno estamos llegando ya a la población de batea os he nombrado muchas veces sobre esto aquí en la esquinita de aquí arriba a ver creo que lo digo bien os voy a dejar un enlace para que podáis ver unas poco las calles de batea un vídeo que tengo ya de hace tiempo por si estáis interesados ahora llegaremos a la segunda rotonda y bueno pararemos para hacer la foto aunque que se vea y que pone patea está así en letras lo que no sé si lo vamos a para salir bien la foto no ya es la segunda vez que voy a hacer la foto de hace ya tiempo ya hice una pues bueno vamos a por la segunda pararemos aquí es así aquí queremos la foto a ver un poco más adelante que se vea lo de batea aquí vale yo creo que está bien aquí bueno gente ahora vamos a abandonar esta carretera y tenemos una nacional que ya viene desde alcañez para que pasa por calaceite o de tormo y demás y continúa hasta tarragona pero nosotros seguiremos por esa zona nacional hasta corbera debe tenemos aquí el cruce en breve que a 100 metros la nacional 420 ya ponía ahí pone que al aceite alcañiz 52 candesa tarragona 94 pues nosotros hemos de continuar que antes a tarragona 9 incorporación carril de aceleración no viene nadie entramos y continuamos bueno que hay un cruce el cual hemos cogido muchas veces para ir a voz y ahorita de san juan y demás todo esto ya os lo conocéis ahora vamos a continuar hasta candesa donde pararemos pues para hacer la foto y yo bueno estamos llegando ya a gandesa a ver si veo algún lugar para poder hacer la fotillo que se vea esto de gandesa lo primero que nos encontramos pues son los semáforos la advertencia de semáforos veo letrero allí lo que pasa que no me mola mucho porque es que no tengo sitio donde ponerme yo aquí para hacer la foto a ver me voy a arrimar todo lo que pueda bueno ahora ya estamos llegando a corbera de ebre casi al destino aquí creo que está el letrero pararemos para hacer la foto que quede aquí registrado como que también hemos estado en corbera bueno por lo menos aquí tenemos un poco de arcen bueno este buen hombre ha parado pensándose que me estaba ocurriendo algo pero nada simplemente me estaba haciendo la foto pero bueno para que veáis que siempre hay gente buena que no todo tiene que ser malo y ahora no sé a qué altura tengo que desviar me salir de la travesía y coger dirección para los lavadores los llamadores creo que le llaman aquí aunque bueno bueno creo que vamos bien he tenido que preguntar pero el hombre no me entendía en principio pues les hablaba en castellano yo pero es gente ya mayor que posiblemente pues yo os diré no han salido de aquí y hablan el catalán el catalán simplemente no sé no creo que me falte mucho bueno ya he llegado aquí están muy bien esto es lo que os queríamos enseñar estamos ya aquí vamos a aparcar la moto haremos una foto como Dios manda y bueno aquí están los lavadores los antiguos lavaderos aquí venían a lavar la mano bueno gente aquí os enseño son los antiguos lavaderos donde pues en antaño pues se venían a lavar la ropa la ropa las sábanas los utensilios de casa voy a ir por ahí porque creo que se puede bajar y así era se podían arrimar mejor igual que por aquí veis que aquí hay como una diferencia y así quedas más cerca lo que os he dicho ahí tengo el amotillo la maña aquí hay uno de escalones como los podéis ver vamos a bajarlo ves aquí estamos a cubierto y aquí pues está el agua aquí es donde pues mojaban ahí la ropa y aquí usaban aprovechaban esto para para fregar y supongo supongo que estos tableros pues era para ir colgando la ropa tal como la iban la iban limpiando lo que no sé como siempre si el tejado este ya existía es posible que a lo mejor lo hicieran más tarde en una restauración porque nosotros somos muy delicados ahora necesitamos tejados y necesitamos pero esta gente nuestros abuelos y demás bueno esto está un poco embarrado no me voy a continuar más y supongo que el agua venía de allí de aquí pasaba aquí y de aquí tenía que marchar es posiblemente pues que había como un enjabonado y un aclarado veis bueno gente espero que os guste ya lo sé que habrá gente que lo tiene muy visto pero hay gente pues que lo puede recordar de cuando iba al pueblo o de que le habían contado es que mi abuelo es que mi tío es que mi tatarabuelo pues nada vamos a salir de aquí veis y aquello debía ser pues una especie de fuente que ahora me voy a acercar averiguar un poco ¿no? y a ver si os puedo contar algo a ver aquí me he encontrado un grifo no sé si bajará agua pues sí pero bueno esto se llena de agua continúa el agua esto ya también puede ser que se esté usando o se usara como abrevadero abrevadero mejor dicho para los animales también pero bueno veis continúa brincaba aquí y aquí pasaba aquí veis si se llenaba mucho ahí hay un orificio que pasaba allá pero estaba aquí ahora os lo mostraré a ver que no me quiero resbalar aquí pasaba de este lado a este otro y luego allí hay un orificio en el cual si se llenaba mucho brincaba salía por ahí era como sobradero y supongo que iría ahí pues iba ya a lo que sería la acequia bueno no sé igual me estoy enrollando mucho aquí dando tantas explicaciones pero más que nada pues para que estéis al día veis ahí brincaba aquí y por aquí se iba y va a parar allá vamos a ver pues va a parar a unos nuevos lavaderos estos son nuevos y si no pues ya lo que salía por ahí seguía hacia allí que vamos a ver lo que hay por allá es toda la sensación que es como un río o un riachuelo o alguna riera que es donde va a parar el agua sobrante de los que antiguamente eran los lavaderos veis pasa que aquí pues hay mucha broza como siempre pues bueno gente voy a ver si me he dejado algún rinconcillo por ver pero creo que oye os he enseñado bastantes cosillas pertenecientes a los antiguos lavaderos y aquí de corbera de ebre bueno creo que aquí hay otro lavadero más pequeño o como una pila de agua si veis pero bueno lo que son los lavaderos es lo que vemos aquí pues bueno gente espero que os haya gustado voy a ver si veo alguna cosilla más porque hoy me he traído la comida a ver si puedo encontrar un rinconcillo por ahí y poder comer a ver ya hemos salido de corbera de ebre hace ya un buen rato hemos llegado a bandesa hemos cogido dirección batea aún seguimos en la nacional pero voy a parar aquí en el col del moro que le llaman en donde hay un pueblo de ibérico y demás que no se puede entrar porque los catalanes lo tienen todo cerrado aquí con llave y candado que en parte me parece bien porque es que si tienen que venir aquí a profanar o hacer historias pero bueno por la parte del Vais Matarraña son más cuidadosos en ese aspecto pero en fin no he venido por eso he venido a ver si es que tengo la suerte de encontrar como un banco en el cual pueda sentarme y tenga como que tenga como una mesa para comer pero voy a la comida conmigo y me gustaría no solamente estar sentado sino el poder tener una mesa pero es que no sé yo si por aquí lo voy a encontrar no sé no lo recuerdo yo ahora vamos esta es la antigua carretera la nacional 420 por aquí solamente se pasa para ir al Joller Moro o a un restaurante que hay aquí o para ver la preciosidad de vistas que se ven por aquí yo hace muchos años que no me ha tocado pasar por esta carretera por aquí se subiría al mirador donde estuvo Franco dirigiendo la batalla del Ebro que ahí es donde es la parte más alta bueno oye tú voy a ver si encuentro algo para comer algún sitio para poder comer vamos a ver que no hay manera de encontrar un área de servicio simplemente con bancos para sentarse uno y comer por lo tanto ya he tomado la decisión como estoy cerca de casa ya bueno pues comeré ya en casa haré la última foto aquí porque ahora estoy dejando ya la comunidad de Cataluña y me voy a entrar en la comunidad de Aragón provincia de Zaragoza que es donde yo resido en Maella acordaros Maella provincia de Zaragoza Aragón comarca bajo Aragón caspe y ahora sí que sí ya me falta muy poco para llegar a casa aunque por lo tanto voy a despedir el vídeo de hoy pues nada gente hasta el próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video.